¡Suscríbete al canal! Soledad Silveira, Condicionados, Canal 13. Bien, repetimos los nombres, por favor. Gloria Carrá. Gloria Carrá, Tiempos Compulsivos. Mercedes Morán, El Hombre de Tu Vida. Mirta Legrán, La Dueña. Muriel Santana, El Donante. Y Soledad Silveira, Condicionados. Muy bien, aplausos y felicitaciones. Muy bien, a todas las chicas.